Bueno, vamos a saltar un toque, ¿viste? Vamos a hacer un poco de gimnasia Entonces el corazón bombea a pleno churrasco Y ahí capaz que podemos captar el sonido de los latidos ¡Le mandamos a Distortion! ¿Case Distortion? Hoy, como vieron acá en el título Le vamos a poner Distortion a cosas random, ¿viste? Que ustedes me han comentado Va a decir... ¡Sí! O sea, no al comentario literalmente, ¿no? Si no, por ejemplo, ponele Distortion al lavarropa Ponele Distortion al inodoro Así, ¿viste? Bueno, para la Distortion voy a estar utilizando un plugin El Ignite Amps de STL Tones 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 ¿Pero qué pasa? Para los que ya han visto los videos de Distortion Vamos a necesitar y vamos a ir a buscarlo ahora Al Tripodienzo ¡Y que aparte! No es difícil llegar al Tripodienzo porque está en su tripocuevo ¿Vos decís? Acá tenemos que tener cuidado de no pisar ningún sorete Y acá está el Tripodienzo Un Zambique y Distortion al lavarropa Bueno, acá tenemos el lavarropa, el Tripodienzo Obviamente voy a lavar la ropa para no tirar algo al pedo Bueno, ahí arrancó a girar, así que le pongo Distortion a esto, gordo Distortion Suscribete Siguiente Ahora toca Distortion al Ray Bueno, no tengo un Ray, tengo un Glen Un desodorante de ambiente, así que lo mismo, vamos a mandarla con esto Distortion Siguiente Bien, ahora toca Distortion a la canilla ¿Vos decís? Bueno, ahí ya está goteando la canilla y yo le pongo una tapita para que suene más fuerte Distortion Siguiente Distortion a la flauta Bueno, Distortion a la flauta ya había hecho uno, pero no era una flauta de verdad, viste Primero había intentado con una zanahoria, fue alto fail ¿De verdad? Y después hice uno con una botella, ¿se acuerdan? Ese sí salió un poco mejor que la zanahoria, bueno Intensoso lo de flauta Distortion Montgomery Suscribete Veamos cuál será el siguiente Distortion al rasqueteo de un peine Distortion Dulce de leche, pitaporte Ya sé, sabés lo que podés hacer vos Metele intenso taping al botón de me gusta Dale, dale, dale Siguiente Distortion al perro Bueno, hacerlo ladrar al perro capaz que sea difícil, viste Porque, bueno Perro ladra cuando Cuando vos no querés que ladre, viste Viste Este es el que ladra en mi video El Gotham Y esta también La Luli Distortion Y si le metés Distortion al Mozambique Siguiente Distortion a la televisión Distortion Siguiente Distortion a un churrasco cocinándose Distortion Suscribete Siguiente Distortion al inodoro cuando tiramos la cadena, viste Viste Vamos a poner el corbatero por acá Y procedemos a tirar la cadena Distortion Siguiente Metele Distortion a un lápiz dibujando Bueno, acá tenemos un lápiz Pero, viste La punta está muy pobre Así que vamos a sacarle punta Voy a decir Pero que pese Bueno, ahí quedó más linda la punta Acá tenemos la hoja Y vamos a dibujar a Harry Harry Distortion Mmm, ice cream Ahí estaríamos Ahí estaríamos Harry Siguiente Distortion a los latidos de tu corazón Bueno, este no sé si va a salir A ver Bueno, buscando cómo grabar el corazón Encontré este tutorial Y así que voy a probar A ver si me sale hacerlo ahora Bueno, vamos a saltar un toque Viste Vamos a hacer un poco de gimnasia Entonces el corazón bombea A pleno churrasco Y ahí capaz que podemos captar El sonido de los latidos ¿Qué mandamos? Distortion ¡Mongomery! ¿Pero qué pasó? ¡Mongomery! ¿Pero qué pasó? Distortion Distortion Último momento Estamos en Mozambique Porque Suena Leklucho Ha muerto Luego de hacer ejercicio Para poder grabar los latidos de su corazón Y meterle Distortion Ha palmado Fanes de todo Mozambique Han venido a decirle El último dios A Suena Leklucho También están construyendo Un monumento de barro ¿Qué significó para todos ustedes Suena Leklucho? Impactante Lamentable Nos despedimos De esta cobertura en vivo Desde Mozambique Nos vemos en la próxima ¡Sí, sí, ya! Mozambique Siguiente Distortion a una escoba Barrido del infierno Distortion Siguiente Ok Ponele Distortion a la revista Bueno Bueno, vamos a ponerle Distortion A la revista de los Power Rangers, boludo Cuando yo era chico Era muy fanático de los Power Rangers Lo veía todos los días, boludo ¡Oh! ¡Morfosis! Mirá vacío están, boludo Me faltan todas las figuritas Voy a decir Distortion ¿Viste? ¡Morfosis! ¡Estrato Caster! ¡Estrato Type B! Siguiente Distortion al güiro Distortion Jarrín Siguiente Distortion al aliento Distortion ¡Qué olor a caca! ¡Pero qué pese! Siguiente Distortion a la cuchara cuando choca con la taza Distortion Suscribete Siguiente Distortion al acople Bueno, ahora tenemos que generar un acople Y ahí producimos el acople Distortion Siguiente Distortion al motor del auto Distortion Dulce de leche Bueno, hasta acá llegamos con el video de la Distortionation Si llegaste hasta este punto es porque sos un verdadero Distortion Churrasco ¿Al tomatienso? Bueno viejas, ya saben, háganle un intenso taping al botón de me gusta Compartan con todos sus amigos que quieran mandarle churrasco y Distortion a este video No sé, capaz que si este video llega a 20.000 likes, hacemos la parte 2 Muchas gracias a todos por mirar ¡Nos vemos en el próximo video! Pero que paso, moza, que mogo querid Jerry, dulce de leche Caporte, un ice cream ¿Qué me esperaban? No puedo creer Intenso taping Un K6 Torso ¡Mándale churrasco al alto matienso! ¡Ay!